Rodolfo de la Pica, me entregó una plaqueta a la familia del Fantasma en nombre de todo Ferro. A la hora de jugar, el Santo de Roldán hizo posible este triunfazo que cortó una racha de 12 partidos sumando de Ferro en casa. El centro de Romano, el taco de Campodónico y la definición de Ramiro Leone sobre el minuto 26 de la primera parte.